El nombre de cumbia proviene de, según algunos estudiosos, de una palabra cumbé, de una región bata en África del Oeste, que de pronto dicen que significa jolgorio. Nosotros reconocemos a los cubanos por el son, a los brasileros por la samba y el bosa. Y a nosotros nos identifica de alguna manera la cumbia y todo lo que hay alrededor de ella. ¿Qué es la cumbia? Se puede decir que es el género más representativo de la región caribe. Es una mezcla de tres culturas, donde aparecen la cultura indígena nuestra, la cultura africana y la cultura europea. El aporte indígena acá está básicamente en las gaitas, el aporte europeo está en los versos, en los vestuarios y la parte africana está en todos los tambores. Pero el instrumento principal que lleva la melodía es ese instrumento, la flauta de millo. Pito atravesado también le llaman. Tiene varias opciones de sonido, cuando yo la tapo me va a sonar grave. Si la destapo me suena agudo y si absorbo, me suena mucho más agudo. Ya la gaita se usa más en el departamento de Bolívar. La gaita recibió el nombre de gaita por cuando llegaron los españoles. Se les pareció de alguna manera a ellos a los sonidos de las gaitas escocesas. La cabeza es hecha de cera de abeja con carbón y antiguamente le ponían pluma de pato para producir el sonido. En la ciudad le ponemos tubito de jeringa desechable. Este instrumento es el llamador, su función es marcar. Lleva un golpecito todo el tiempo, se le pone un cuero de chivo. Antiguamente se utilizaba mucho el venado. Parece básico, pero es muy importante. Todo el tiempo hace esto. Más rápido, más lento, pero todo el tiempo hace esto. El tambor alegre, su función es adornar, repicar. Todo el tiempo va haciendo repique, ese adorno va tejiendo. Antiguamente se tocaba solo con estos instrumentos. Las gaitas, tambor alegre, tambor llamador, las voces y la maraca. Y luego se mete a la tambora. Algunos dicen que por necesidad para sonar más duro en las corralejas y en las fiestas. Y ya nos acostumbramos a ella, entonces nos hace un poco de falta. La cumbia es fiesta, es el elemento que permitía congregar para una fiesta. Se sentaban los músicos, los bailarines alrededor de los músicos con sus velas. La cumbia es coqueteo, es galantería. El hombre coquetea a la mujer, nunca la toca. Está detrás, va, juega. Hablar de la cumbia, de alguna manera es hablar de una agrupación donde se hacen un montón de músicas. En Barranquilla los cumbiones, los halagos, el chandé. Son unos géneros, más que hablar de una sola estructura ritmico-melódica. Taca, 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 ahí lo cambió ya. Ahí lo cambiaste. Tienes que ser muy preciso.